Acompáñenme a hacerle a tragar al envoltor y a la melolenga Hoy vamos a hacer estos nopales de chiles colorados que me trajo mi mamá allá del rancho Y dice que él quisiera ser mi hijo Les digo que antes nadie me quería y ahora todos quieren ser mi hijo Les dije que lo voy a pensar Vamos a hacer los nopales, vamos a ver si se los tragan los chiquillos Allá en el rancho, con esto me mantuvieron a mí Y aquí los chiquillos se hacen del rogar Dicen que estos tienen saliva, que no los quieren Dicen, tienen saliva mamá, saliva tienen las narices ustedes Y estas son las loncheritas que se van a llevar ya que tienen termito Y van a conservarse los nopales calientes Siempre a los termitos se les tiene que poner esta agua calientita Pues para que la comida les dure calientita allá en la escuela 20 horas Ucha, ucha mi hume Y pues ya los chiquillos acá en el gringo se hacen Yo no sabo, yo no sabo que es eso Si saben, se hacen tarugos Yo no sé por qué se hacen aquí así Yo todo el tiempo les doy de tragar lo mismo, lo mismo Écheles su salesita y su respetivo deste O regano, o regano Y esto apesta pura cuaresma Como allá en el rancho así apestaba en la cuaresma Y aquí tenemos los beans Porque ya no hablamos español Aquí son beans, no son frijoles, son beans Pues trae la melolenga, se va a enchilar el hocico con esto Está bien toda la semana, no se cortaron bien Ucha, ay mi hume, mi hume al hocico Yo no sé cómo, pero los chiquillos hasta tragando nopales Se van a hacer mexicanos porque se hacen mexicanos Ucha Ella es que sí se ve raro pues Jeloquita y con nopales, pues nada que ver Vamos a ver al telebrejero este para las vitaminas Y al envoltorio le vamos a echar a Spiderman O este mono con un puro ojo Ven que ahorita la melolenga anda muy geloquita Va y geloquita Hay que echarle poquito caldo de pollo Y le va a echar cuatro dientes de ajo Uno tiene que estar mordido con las hormigas Otro tiene que estar así como medio podrido Y los otros regular, si no, no salen Ay yo cómo desearía volver a mi niñez Y volver a tragar esto allá Ya está más bueno Ucha Ya andando a la escuela el envoltorio y la melolenga Se los tienen que tragar Porque se los tienen que tragar Mira con cebolla y toda la cosa Ya nada más hay tapilos Y lárguenlo unas veinticinco horas Ay no más Las vitaminas para los melolengos no faltan Ahora sí le eché dos a la chiquilla No empiezo Ay Pues vamos a ver si el envoltorio y la melolenga Se hacen mexicanos Tragando este telebrejerito Miren tortillas de allá del rancho Miren pues a fuerzas quiero hacer El envoltorio y la melolenga Que traguen comidas mexicanas y tortillas A lo mejor tragando estos sí se hacen Pues día uno tratando de que los envoltorios Traguen nopales O si yo fuera ustedes Pediría segunda parte A ver si se los tragaron o no Y un puño de frijoles de loya Y encima Y otro para el chiquillo melolengo Aquí se los vamos a empezar a sonrajar Primero a la chiquilla melolenga Ahí lo tiré Bueno hay dos cucharas Le voy a sonrajar ese tenedor Aquí va el de mi envoltorio Creo que el del envoltorio Van más frijoles que nada Mi envoltorio si tenía una cucharita Ay envoltorio Y aquí la voy a retacar Sus dos tortillas a la chiquilla Una se le quemó Pero así que se la trague Así Y acá mi envoltorio Le voy a retacar dos Las de él no se me quemaron Mira ahí envoltorio Qué bonita Te las tragas envoltorio Y van tres cepillos para la melolenga Y su mona ahí de la geloquite Para alguna extraña razón Para el envoltorio van cuatro Yo no sé por qué Y ahí va la vitamina Para los melolengos De la chiquilla Ay chiquilla Y acá va la de mi envoltorio Y ahí envoltorio Dicha mi hermana de allá del rancho Les mandó un huevo de dulce Ahí va el huevo Y acá también va el huevo de dulce Para el envoltorio Y ahí envoltorio Qué bonito tu lanche Y ahí nada más va la nota melolenga Cuando aprendan más Te vamos a anotar a las clases de gimnasia Te quiero Larga Acá para mi envoltorio Envoltorio felicidades De fútbol Te amo Votorio Lárgate Miren pues Yo cada día que pasa Me siento como una mamá realizada Y yo creo que sí me veo tal cual Amo Dale like No usa